El rapero Tempo le lanza una fuerte advertencia a Anuel AA si no accede a sus demandas rápidamente. Está muy enojado con Anuel y su compañía. También LA El Dominio, otro rapero, le reclama Tempo por las mismas razones que Tempo le reclama a Anuel. Y le dice, si lo hacen contigo, tienen que hacerlo conmigo. Así que habla con tu compañía. Vamos a ver de qué se trata todo esto y todo lo que dijo Tempo que se desbordó diciendo en las redes sociales. Así que vamos a escuchar qué es la que hay. Ok. Primero que nada, como podemos ver por aquí, Tempo ha dejado unos escritos en sus redes sociales. Está súper molesto porque aparente y alegadamente Tempo puso una canción donde tenía un featuring con Anuel AA. Anuel nunca ni su compañía sacaron esa canción. Así que Tempo decidió piratear la canción. Luego que pirateó la canción y la puso en su canal de YouTube, le enviaron lo que se llama un strike o una X, que es básicamente para explicarlo mejor. Si tú haces contenido musical de copyright o de películas que ellos representen una amenaza para lo que ellos hicieron musicalmente o para el contenido que ellos hicieron, pues ellos le envían una solicitud a YouTube para que lo eliminen porque ese contenido les pertenece. Pues eso hicieron específicamente con la canción de Anuel y Tempo. Tempo se molestó y miren lo que escribió Tempo. Primero que nada, Tempo pone un screenshot de lo que estamos hablando ahora, de lo que es la X. Y taggea a Anuel y taggea a José Gasmey, que era el antiguo, uno de los antiguos jefes grandes de la Sony, que es el papá de Anuel AA. Y dice, aparentemente Tempo los llamó, habló con Anuel. Esto Tempo lo dijo en una entrevista, habló con Anuel. Anuel dijo que él no sabía, que él no fue, que esto, que lo otro. Entonces Anuel aparentemente quedaron en algo como que ok, déjame ver qué es la que hay. No han quitado eso todavía, así que Tempo está molesto, porque la compañía tiene el poder de decir ok, está bien, lo voy a quitar, voy a quitar la X. Tempo lo único que quiere es que quiten la X. No quiere ni poner la canción otra vez ni nada de eso, según él dice. Y dice Tempo, todavía sigue la X. Ahí parece que no le ha llegado el mensaje. Bueno, le doy hasta hoy a ver, si no, pues, las avispas. O sea, viene de ir a era. Dice, yo no como nombres ni respeto por dinero. Usted puede tener más que yo, pero aquí nos vamos a morir todos igual. No van a respetar los hombres. Entonces, yo no voy a tener consideración a tener a nadie que deje que lidiaran con el artista por las buenas. Ahora van a tener que lidiar por las malas con el verdadero HP. Otra cosa, a los malas, estos gestos que graban con los artistas para después ponerles a gatear para los c***rones, release de los malditos temas. No graben ya chorros de porquería. Tanta buena vibra en los estudios, salen temas. Y hay que esperar a que a ustedes les salga de p*** para sacar los temas. Deja que yo los vea por aquí. Que nunca muera la tradición de los verdaderos hombres. Respeto por respeto. Eso fue lo que puso Anuel, perdón, Tempo hacia Anuel AA. Luego, Tempo en ese mismo escrito, recibe una respuesta del dominio. El caption de Tempo había sido este. Ayer en la entrevista con Benny, le pedí a Anuel un favor. No sé si ha visto la entrevista, pero etiquéteme ahí a Anuel para que la vea. La X, una signa de no fume ahí. Ok, LA, el dominio, le contesta a Tempo. Y le dice, pues dile a Rima que me tumben la X a mí también. Rima es la compañía con la que está Bad Bunny y muchos otros artistas que hay ahora mismo. Pero ese es el artista más grande para que tengan una idea. Entonces, eso le responde el dominio. Porque eso es como que te piu piu el kiosco. Pero tu jefe no sabe de eso. Oriéntalo y dile a Noah que evite los problemas serios. Que él sabe cómo yo brego las cosas. Y más que no estaba ni monetizado, ni teniendo ningún beneficio económico. Dile que si él quiere seguir saliendo en paz por ahí, pues que me quite la X. Porque yo nunca he actuado y tampoco quisiera nada personal contigo, Tempo. Pero eso que hicieron a ti y a mí me lo han hecho. Tu compañía un montón de veces y en un montón de negocios. Pero la X, eso es atentado contra la comida de mis hijos. Tú puedes saber lo que cualquiera es capaz de hacer por la comida de sus hijos. Pero tu jefe o tu socio no sé, pero parece que él no lo sabe. Y abajo está aquí a Tempo y le dice, la gente tuya de Rimas me lo hace a mí también. Que no es nada personal contigo, nunca ha tenido ningún problema, pero las cosas como son. Tu jefe, Noah, parece que me quiere ver actuando. Y te lo juro que yo con los cantitos estos, yo nunca he actuado ni quiero actuar. Porque eso me va a llevar a fracasar en la cárcel. Y para eso no es que yo me hice artista. Pero la gente no va a entender eso hasta que uno se quite el uniforme de cantante y se salga del personaje a quien realmente uno era antes de toda esta basura de negocio. Aquí o bailamos todo o rompemos el radio. Ahí está el mensaje directo, derechito de L.A. El Dominio hacia Tempo. Y no es directo hacia Tempo, no es dirigido hacia Tempo, pero le está dando las quejas hacia Tempo para que Tempo le diga a su jefe, que es el mismo jefe de Bad Bunny. Así que gente, díganme ustedes qué opinan de esto que está sucediendo. Si deben quitarle esa X ya a Tempo. Si esto se debe resolver. Si fue justo que le hayan hecho eso a estos artistas. Así que nada, nos vemos la próxima. Este es Peter Falcón TV. Siempre ready, nunca in ready. Chequeamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.